Quisiera tocar la canción de Noel Soto, Frente a mi nariz. Que no estoy bien, todo el tiempo por las sensaciones, de que todo se acaba, me gustó canción. Que no estoy bien, todo el tiempo por las calles de Madrid, acabo siempre con tu nombre, bailando frente a mi nariz. Que no estoy bien, todo el tiempo por las calles de Dios. Que no estoy bien, todo el tiempo por las calles de Madrid, acabo siempre con tu nombre, bailando frente a mi nariz. Que no estoy bien, todo el tiempo por las calles de Madrid. Que no estoy bien, todo el tiempo por las calles de Madrid, acabo siempre con tu nombre. Bailando frente a mi nariz. 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 Bailando frente a mi nariz.